Saludos, soy Violeta Rocha, violista y teóloga feminista, les saludo desde Nicaragua y me uno con alegría a este grupo de mujeres que en esta caminata ustedes como Cátedra de Teología Feminista han denominado las doce apóstolas. Caminando con la apóstola de los apóstoles María Magdalena. Soy de tradición protestante y con una trayectoria significativa en el trabajo ecuménico y precisamente en este punto del caminar juntas está una de las grandes posibilidades que nos permite reinterpretar, redescubrir y retrabajar a María Magdalena. Esa posibilidad del encuentro en medio de tantos desencuentros cotidianos es un camino que se presenta como una ancha avenida donde mujeres de distintos lugares y hasta de distintas maneras de pensar podemos caminar juntas, cada quien en su propio ritmo. Precisamente en eso a mi manera de ver consiste el seguimiento y el discipulado. reconocernos en las otras y que otras también puedan reconocerse a sí mismas con esas capacidades y esos dones que hacen que el camino por muy difícil que sea, a pesar de las realidades del descrédito que vivimos las mujeres, de la discriminación por distintas razones o de la desconfianza por los distintos pensamientos podamos juntas en el camino tener una visión de un horizonte que aunque caminamos a distintos ritmos se hace de alguna manera cercano y nos hace redescubrir en este caminar como como apóstolos, como discípulos, como personas que María Magdalena tiene un significado muy especial por todo lo que significó su relación con Jesús. Esa mujer desacreditada muchas veces en la interpretación bíblica y reconocida a veces únicamente por los siete demonios que la habitaban, nos inspira a nosotros en este camino que a veces es tan incierto a encontrar las fuerzas y también los motivos esperanzadores para seguir adelante. Encuentro en esta María Magdalena que nos reúne alrededor de ella en un círculo de confianza, en esa imagen del círculo que para las mujeres es tan importante y que muchas veces significa ese espacio de seguridad, ese espacio donde se genera la confianza, ese espacio donde se tejen y se van conformando los sueños y los proyectos, nos hacemos la idea, en mi caso, de que ella también está allí caminando y animándonos en este trajinar. ¿Qué más podría decir con muchos años en el trabajo de la docencia, donde he podido caminar con otras mujeres de distintos ámbitos, con distintas luchas, pero también con sueños de esperanza, de liberación y de realización? Es en esta experiencia del compartir, del aprender y del desaprender y así también de poder reconocer la sabiduría de las otras que yo puedo regocijarme en sentirme cercana a María Magdalena y a cada una que se considera también una apóstola. Celebremos con alegría este recuerdo, esta memoria. Gracias.